Bueno, hoy a la mañana tuve la oportunidad de grabar una nota con Magdalena Ruiz Iñazú, una grande en el periodismo a nivel nacional, sumamente reconocida, premiada internacionalmente. Bueno, tuvimos la oportunidad de grabar con ella y compartimos esta entrevista. Bueno, hoy en un día tan particular como es el Día del Periodista, vamos a comunicarnos con una figura emblemática. Para nosotros es un verdadero honor hablar con Magdalena Ruiz Iñazú por su experiencia, por su trayectoria, porque además de ser una periodista multipremiada es para muchos un verdadero ejemplo en esta profesión, así que vamos a saludarla a esta hora. ¿Cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Bueno, muy agradecida por tantas muestras de afecto. Bueno, feliz día antes que nada. Muchas gracias, muchas gracias. Y la verdad que haber elegido la mejor profesión del mundo es una cosa que a lo largo de los años, bueno, te brinda estos momentos, ¿no? Magdalena, nos encuentra este día tan particular en una situación bastante compleja, digo, ¿no? Por la pérdida de muchos puestos de trabajo, porque estamos en un pleno cambio y modificación, sobre todo de formatos, ¿no? Cuando hay una especie de crisis de los medios tradicionales. Sin embargo, que usted a esta altura, digamos, de su profesión, de su trayectoria, diga que es la mejor profesión del mundo, es como un aliciente. Sí, por supuesto, sí, sí. Pero evidentemente son tiempos difíciles para todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo no se encuentra hoy el periodismo? Sobre todo, digo, con la aparición del periodismo militante, de esta famosa ya grieta, de, no sé, de esta condición que parece sine qua non de estar de un lado o del otro, ¿no? De no poder estar como en un camino del medio. Por supuesto, pero evidentemente cada uno debe conservar sus ideas, pero no que esa, digamos, que esa actitud se convierta en una situación de odio o de rencor, de ninguna manera. Es decir, hay que aceptar que el otro piense en forma distinta de lo que pensás vos, ¿no? Totalmente. ¿Usted se levanta todos los días con las mismas ganas de hacer periodismo, Magdalena? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, la verdad que haber elegido el periodismo hace tantos años es una decisión de la cual nunca me voy a arrepentir. Creo que para mí, por lo menos, es la mejor profesión y me ha permitido conocer el mundo y seguir trabajando hoy día también, ¿no? Así que ese contacto con los acontecimientos, con la gente, con la marcha de esa brújula tan misteriosa que son los avatares de la política y de las circunstancias de cada uno, ¿no es cierto? Bueno, creo que es un privilegio. Así que yo estoy muy agradecida de que esto también me ocurra a mí. Además, digo, eligió la profesión en un momento muy difícil, ¿no? Para las mujeres, donde estaba como estipulado que quizás se tenían que casar, estar en familia y demás. Usted decidió, tuvo esta vocación desde muy joven, ¿no? No, mira, la verdad yo nunca lo sentí eso a pesar de tener cinco hijos. Yo me organicé bastante bien. Después mis hermanas me ayudaron. Yo, desde que recuerdo, digamos, mi vida laboral, siempre pude organizarme en forma tal. Es muy importante tener, digamos, orden en los horarios y en la previsión de los avatares que pueden cruzarse, ¿no? Así que, no, no, en ese sentido, yo por suerte, a otras colegas no le pasó, pero a mí me pasó. Es decir, tuve el apoyo de mi familia y esto fue muy importante. Magdalena, usted ha, como pasado todas las facetas del periodismo, desde cronista, conductora, radio, televisión, bueno, también escribió libros. ¿Hay algo que le apasione más de las ramas del periodismo que otra? Mira, sí, un poco ver la cara de la gente, ¿no es cierto? Eso es una experiencia imborrable. La cara, los ojos, la mirada de la gente. Y cuando esa gente de pronto tiene alguna actividad que influye sobre la comunidad, es doblemente importante. Es decir, me refiero, por ejemplo, ¿no es cierto?, a haber conocido gente como, ¿qué te puedo decir?, como el Papa Juan Pablo II, como Henry Kissinger, como los presidentes argentinos. Estas son experiencias imborrables de las cuales tengo toda clase de recuerdos, buenos y malos, por supuesto, ¿no? Pero eso es nuestra profesión, enfrentarse con la realidad, ¿no? Hoy, en una profesión tan cuestionada como es el periodismo, ¿qué le diría a aquellos estudiantes, a aquellos jóvenes que por ahí están tomando la decisión de que su camino profesional sea este? Ah, sí, no, por supuesto, pero yo creo que dentro de las posibilidades de cada uno es muy importante no aflojar, no bajar los brazos. Si vos sentís que tenés una vocación determinada, te interesan las noticias, querés saber qué pasa en el mundo, te interesa incluso el diálogo cuando se presenta con las personas que tienen poder de decisión, bueno, esas son circunstancias que no podemos desaprovechar, ¿no? Realmente, yo creo que el trabajo nuestro, si bien es duro, es duro, yo me levanté 30 años a las 4 de la mañana, pero bueno, tiene enormes compensaciones como despertar a la gente, ¿no? Esto es un privilegio, yo por lo menos lo siento así, ¿no? Bueno, me encanta que tenga una mirada tan positiva, le agradecemos muchísimo su tiempo, sabemos que tiene múltiples actividades, gracias y nos encantó hablar con usted en este día, feliz día nuevamente. Un abrazo para todos, muchas gracias por llamar. Gracias Magdalena, adiós. Magdalena Ruiz Guiñazúe, una de las periodistas más emblemáticas de nuestro país, tiene una gran trayectoria, muchos años de profesión y sigue teniendo el mismo entusiasmo y la misma energía que el primer día.